Usted y nosotros, el pueblo que trabaja en la agroexportadora, que pide auxilio a sus autoridades, a su respaldo, a sus representantes, señores, ¿dónde están? No te olvides de la agricultura, de eso tú puedes comer una rica manzana, una rica uva, un tomate, una papa. Señores, ¿dónde los tienen? ¿Por qué los tienen olvidados? Y si le digo así es porque el dolor del pueblo se ve, el dolor del pueblo se observa. A mí me da mucha alegría ahora, antes de venir aquí, en mi gente, barbuchino, entre ellos, haciendo su colecta, regalándonos un vaso de agua, por más que no quieran, no tienen mucho, pero compartimos, señores. Así debería ser el pueblo, así debería ser el Estado, perdón, compartir de lo poco que tienen, si no hay mucho, con su pueblo. No solo para ellos, señores, reclamamos que se derraje la ley agraria, porque al menos ahí tendremos algo de beneficio y se nos sube el salario básico. Pedimos al ministro que vaya con nosotros a trabajar acá un día, desde las 6, desde las 4 de la mañana hasta las 2 de la tarde, y que llegue a su casa caminando como nosotros lo hacemos. Es bonito sentarse en una oficina y decir, y acá lo dirijo, pero hay que vivirlo. Y para ser dirigente, primero hay que ser chacarera y vivir con la gente, lo que sufre el pueblo, señores. En nuestro Perú tiene muchas riquezas, pero somos un mendigo, un mendigo, sentado en un barco de oro. ¿Sabes por qué? Porque la corrupción, la corrupción nos llena llenando los bolsos de plata y el pueblo olvidado, señores. Muchas gracias.